Las conversaciones girando en gran medida sobre la migración. ¿Qué pasó hoy en la frontera sur de México, en Tapachula? Vamos a verlo. Es mejor que tomemos otra ruta. Tomemos otra ruta ya. Bien sepan que Irineo Mújica, con Pueblo Sin Fronteras, sin Pueblo Sin Fronteras, no tiene miedo. Defensor de Derechos Humanos, personaje destacado de las grandes caravanas migrantes del 2018, Irineo Mújica está de vuelta. Regresó a Tapachula. Aquí apareció en junio de 2019, luego de que fue detenido y acusado de tráfico de personas por autoridades federales. Aquí, frente a la estación migratoria siglo XXI, se encadenó e hizo una huelga de hambre en octubre de 2018. Y en agosto-septiembre de 2021, otra crisis migratoria lo trae de regreso y advierte que habrá huelga de hambre a partir de lunes y una nueva caravana, el 15 o 17 de septiembre. Comenzaremos con un ayuno y vamos a hacer lo que necesitemos hacer para que paren estas agresiones, para que pare la cárcel que tienen aquí. Mújica apareció en la oficina regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acompañó a Luis Villagrán, otro activo defensor de los derechos migrantes, a revisar la denuncia que presentaron contra tres agentes del Instituto Nacional de Migración por los abusos cometidos el 28 de agosto. Entonces, durante un operativo para detener a una caravana de migrantes en Huehuetán, Chiapas, fueron grabados golpeando a un hombre. La denuncia señala a Jorge Alejandro Palau, director de la estación migratoria Siglo XXI, y a los agentes Ciro Hernández y Aldo Iván Robledo. Hasta hoy solo existe la palabra del presidente López Obrador de que dos de ellos fueron sancionados. ¿Quién es? Luis Villagrán entregó evidencia fotográfica, videos, declaraciones de migrantes, pero no ha visto ningún oficio que documente una sola sanción. Hasta hace dos días ellos estaban uniformados, uno como director general de la estación migratoria y el otro, inclusive ya es mando medio, Aldo Iván Robledo Paez, es mando medio. Este jueves las carreteras para salir de Tapachula estuvieron vacías. El Instituto Nacional de Migración ocupó todos los retenes instalados en este camino hacia el norte del país. Y en el centro de la ciudad, lo mismo, uno, dos, cientos, miles dedicados a esperar, dando vueltas en el parque, en las calles de Tapachula, ciudad en la que ninguno de ellos quiere estar.